no será loco que me volvió yo aproveche vecina que estamos aquí en la esquina hay vecina cable ya que habló de teneig cable largo vecina los cables largo vecina por detener a contar con la pata abierta la pata abierta pero Aprovecha ahora, cable largo, vecina, cable Y, cable tipo C, ay, ay, ay. Aprovecha que estamos en esquina, vecina, los hombres de todos los colores, de todos los modelos, vecina.